Pada fiel, puro silencio, es esta huella que lleva al fallo Como un acuerdo, no me cuenta el fin de cuando vio a donde se le llama Envuelto en niemes, chimpiado de vino, de barrancales en pechada Quiste volví de alguna rica, mientras la tarde sangraba acá Su congatrío te pedía vaguar, y era una sombra su pocho a mayo Suelta la tienta de la cichera, falseo la sed y se vino a amar Nada más estuvo de dones seres, no sólo la clara de la herida Un monstruo sabén, la azúcar puerto, un anguillito santo y saliva De tío incierto, pecado, nube, sin una de ti, dueña muestra No clara de la herida 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 Se oyeron ver, tan que hasta se dijo que el hijo diálogo con los cuales Se oyeron ver, tan que hasta se dijo que el hijo diálogo con los cuales Se oyeron ver, tan que hasta se dijo que el hijo diálogo con los cuales Se oyeron ver, tan que hasta se dijo que el hijo diálogo con los cuales Se oyeron ver, tan que hasta se dijo que el hijo diálogo con los cuales Que el hijo diálogo con los cuales Se oyeron ver, tan que hasta se dijo que el hijo diálogo con los cuales